A lo largo de la semana, a partir del 21 de julio, se disputarán eliminatorias en el Domo Blanco, a partir de las 15 horas. Esta pelea servirá como promoción de la pelea estelar. Será una pelea amateur totalmente, servirá como promoción para que los deportistas del Estado tengan la oportunidad de pelear el día 27 de julio en la pelea final, dentro del marco y el escenario, generando cambios y expectativas de vida. Dentro de estas estrategias también está el apoyo a los deportistas. Quisiera confirmarles y compartirles que en lo que lleva la administración, la señora gobernadora, ha apoyado a casi 50 eventos internacionales para que con 90 participaciones de deportistas de Tlaxcala, nos representen en México, en Centroamérica, Panamericanos y Mundiales. Quiero agradecer, obviamente, al Estado de Tlaxcala por tomarme en cuenta, por impulsar el deporte en los jóvenes. Gracias, gobernadora Lorena, muchísimas gracias por apoyar estos sueños de estos jóvenes. Les agradezco muchísimo porque soñaba con parecer en una cartelera, soñaba por ver mi cara en una cartelera a nivel nacional. Y les quiero decir hoy a los niños que están aquí que los sueños sí se cumplen. Hay que trabajar mucho y el camino es difícil, pero siempre hay que tomarlo con mucha diversión y hay que tomarlo con mucha motivación. Muchas gracias. El 27 de julio va a ser un evento histórico, va a ser la capital del boxeo mundial, vamos a tener a Marilyn, vamos a tener a Televisión Azteca en vivo, van a venir aquí varios días a estar en Tlaxcala, va a estar Julio César Chávez, va a estar Yaqui Nava, vienen personas del extranjero a darnos pláticas, contradicciones contra el bullying, la salud mental, contra todo lo que podemos ver todos los días, aprovechar y salir adelante para ser alguien en la vida. Hoy es un día, es muy especial. Quiero decirles que cada día que el deporte ha traído turismo, que ha abierto nuevos hoteles, 22 nuevos hoteles, nos ha traído el deporte a Tlaxcala, de rama económica maravillosa. Hoy Tlaxcala es el estado más seguro del país. Muchas cosas que el deporte ha logrado. Me siento tan feliz de que pueda llegar otro deporte. Queremos organizar un evento lo mejor posible, que se sientan en casa, que sientan también la calidez de los tlaxcaltecas, que es única. Que Tlaxcala no está escatimando en nada para tener las mejores instalaciones para estos jóvenes que seguramente van a cumplir muchos sueños para el futuro. Muchas gracias, gracias por todo, muchas gracias con todo mi corazón. Gracias. 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 Gracias.